A nivel nacional, hasta los más recónditos lugares del territorio nacional, está una mesa de votación, está un centro de votación. Están unos electores, están unos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, están miembros de mesa, testigos, etc. O sea, el amplio despliegue, el amplio alcance de toda esta operación logística electoral ha sido transcurrida en perfecto orden, en perfecta paz. Valoramos eso, lo valoramos infinitamente. Porque estoy seguro que el pueblo de Venezuela, si por algo salió a votar entre tantas cosas que puede tener alguien en su mente y en su corazón, ha sido por ese consenso nacional, que es la construcción diaria, permanente de la paz como valor. La paz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!